hoy se abre el consultorio esta noche fantasías sexuales las cumpliste o te quedaste con las ganas la calle responde qué pensás sobre las fantasías sexuales son buenas o te dan culpa son buenas o sea es normal es algo normal a todo el mundo le pasa anoche por ejemplo hice una broma por así decirlo de que vendía fotos pero era joda dije pedían cosas extrañas y yo estaba como nos moríamos de risa pero al mismo tiempo como le va a gustar o sea como fotos del codo los pies las uñas o sea tenía que hacer esto está como que no pero era algo normal que otra persona lo ve de una manera sexual y no sé buenas no las veo sí y daría culpa en realidad si yo creo que sí son buenas alimentan mucho el tema de la pareja y yo creo que sí para mí son buenas la buena fantasía a veces vos tenés alguna fantasía sexual tengo una persona más grande que vos se me gustan las personas más grandes que yo no culpa no creo que en una fantasía sexual es una imaginación por así decir es un deseo una tentación digamos no lo veo mal no lo veo mal para mí todo el mundo las tiene todo el mundo las tiene el hecho de si se cumplen o no yo tengo me llama mucho las mujeres de color y la inteligencia una mujer inteligente me llama mucho la atención a ella morenita morenita inteligente pienso que están perfectamente bien tenés alguna sí este me encanta todo lo que es uniformes de forma es tipo de bombero ponerla hola buenas noches cómo están por ahí por casa cómo estás vos feliz sábado a la medianoche esto es el consultorio de sexología y en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema un tema muy deseante un tema muy picante que es el tema de las fantasías sexuales en el día de hoy como te decía vamos a hablar sobre las fantasías sexuales te has preguntado si eso que fantasías es normal o no que estará fantaseando tu pareja si las fantasías sexuales entre hombres y mujeres son las mismas bueno yo te voy a contar lo siguiente todas las personas de todas las edades disfrutamos de los cuentos de los relatos de las historias y ya cuando somos adultos específicamente hablando del mundo de lo sexual las fantasías sexuales son cuentos son historias que inventamos y que nos contamos y que le contamos a nuestra pareja sobre cosas que hacemos pero específicamente en el plano de lo sexual es muy importante que sepas que fantasear no es absolutamente nada malo muy por el contrario es algo bueno que alimenta tu imaginación y no deberías sentir ninguna culpa por esa fantasía incluso si esa fantasía tal vez te preocupa o es una fantasía medio rara o es una fantasía incluso a veces con algunas connotaciones de violencia mientras quede en el plano de la fantasía es sólo un cuento no porque los sueños significa que lo voy a llevar a la realidad no todas las fantasías las llevaremos a la realidad pero en sí el hecho de fantasear te trae beneficios cuáles son mejora tu autoestima porque en la fantasía vos sos capaz de hacer lo que querés mejora tu autoconocimiento porque te vas conociendo sabes lo que te gusta o no y por supuesto lleva al gimnasio el órgano más importante de tu mundo sexual que es tu mente te pones a pensar y a practicar todo el tiempo en tu cabeza estimulando tu libido y tu deseo sexual quiero que vayamos a la calle quiero escuchar a la gente a ver qué dicen qué opinan sobre si los hombres y las mujeres tienen la misma fantasía y pensás que los hombres y las mujeres tienen las mismas fantasías sexuales y si en realidad sí porque pueden tener la misma fantasía como a veces no puede pensar diferente pues no somos todos iguales entonces una mujer puede pensar diferente a un hombre esa me mató creo que no creo que pueden llegar a tener distintas fantasías pero las tienen son fantasías sexuales yo creo que todos fantaseamos sexualmente con alguien supongo que sí son lo mismo no para mí no cada uno tiene su fantasía morbo también hay gente morbosa hay de todo mira pienso que todo el mundo es diferente o sea cada persona tiene sus cosas este le pasa muchas cosas por la cabeza así que no podría encerrar tipo quién tiene que por hombre mujer sino que cada quien es mundo le mando un beso como siempre esa gente en la calle valiente que va al frente que se anima a hablar y a ponerle palabras a esto que es tan importante que es naturalizar el sexo y el mundo sexológico te voy a contar una cosa no hay diferencia en el proceso mental es decir la forma en la que nuestra mente fantasea cuando tiene que ver de sexo o cuando tiene que ver de cualquier otra fantasía que vos tengas en tu vida como viajar como voy a decorar mi casa de que quiero trabajar el proceso mental que realizamos hombres y mujeres las personas en sí es exactamente el mismo pero pero hemos nacido en una cultura una cultura que es todo esto que nos circunda y que si lamentablemente vamos a decir tiene ciertas estructuras en lo que respecta a los roles de género entonces fantaseamos todos de la misma manera en nuestra mente pero las mujeres aprendemos a fantasear de una manera y los varones aprenden a fantasear de otra hoy por hoy muchas personas están abriendo sus mentes y sus corazones y se están atreviendo a cuestionar estos roles de género tan rígidos que muchas veces lejos de llevarnos a fantasear nos llevan a un lugar de limitarnos es bueno que liberes tu mente y que fantasees como vos quieras en tu mente no hay límites la fantasía mientras más amplia y más usas la imaginación es mejor si hablamos de roles de la cultura de roles este como ser el rol de la mujer en la cultura el rol del varón en la cultura y lo ligamos a las fantasías sexuales con que nos encontramos nos encontramos con que lamentablemente las mujeres hemos aprendido a tener muchísima vergüenza en lo relativo al sexo estamos mucho más limitadas mentalmente y las fantasías tienden a ser de carácter romántico mientras que los hombres tienen fantasías más bien de acción y van directo al grano hablando de ir directo al grano quiero escuchar cuáles piensan ustedes ahí en la calle que son las fantasías más comunes de los hombres y cuál es la fantasía sexual más frecuente de los hombres o cuál sería la tuya un trío y cuál pensás que la fantasía sexual más frecuente de los hombres y los tríos siempre es un tipo grande con una mina pequeña o sea seamos honestos porque la mayoría de los hombres hasta para ser infiel siempre es con una mina más joven aunque sos joven alguna vez te habló alguien mayor honestamente si casi siempre son mayores que yo soy jovencita tengo 19 parejo pero no como de cuántos años era ese hombre y una vez me pasó que el más grande tenía con unos cuarenta y algo y fue raro porque el compañero de mí o sea el papá de mi compañera no sabría cómo explicarlo no sabría sinceramente no sabría porque no soy de mucho de tener esas fantasías sexuales así estar con mujeres jóvenes a ver la gente mayor siempre quiere lo que la gente más joven porque tiene no sé carisma tiene otra energía tiene más vida por eso de por sí los hombres hombres mayores buscan mujeres más jóvenes no podría generalizar equipar un grupo tan grande como hombres o mujeres bueno muy bien es muy importante eso de no generalizar porque cada persona es diferente y cada persona puede fantasear lo que se le dé la gana pero sin embargo yo para el día de hoy estaba investigando un poco y te he buscado y encontrado información sobre las más típicas fantasías sexuales de los varones y la primera que encontramos es ni más ni menos que el trío sexual el trío sexual que te permite esta experiencia de dar placer y recibir placer al mismo tiempo y al mismo tiempo que todo eso está ocurriendo que estás sintiendo placer y dando placer también puedes tomar un poquito distancia y ser espectador y mirar toda una escena que está ocurriendo para vos si estás pensando llevar a cabo un trío sexual lo que te recomiendo es que desarrolles muy buena comunicación con la pareja y que evitemos conflictos crisis malos entendidos que vienen de no haber hablado bien y de no tener buenos pactos previos a llevar adelante algo bastante disruptivo bastante novedoso como es un trío en una pareja así que a conversar muy bien a charlar y a ponerse de acuerdo la segunda fantasía más frecuente en los varones es la de el espectador ni más ni menos una situación parecida a la del trío somos tres personas pero pero la diferencia es que yo me quedo afuera yo no estoy participando no estoy dando ni recibiendo placer sino que estoy ahora sí pura y exclusivamente mirando estoy espectando todo eso que está sucediendo está sucediendo para mí es como ahora sí es como de principio a fin como ver una película la diferencia entre la fantasía del espectador y el boyerismo es que en el boyerismo yo observo a personas frecuentemente que no conozco y muchas veces que no saben que yo las estoy observando en la fantasía del espectador esa persona a la que yo estoy mirando sabes quién es mi pareja yo estoy mirando a mi pareja tener relaciones sexuales e intimidad con otra persona y la tercer fantasía que resulta bastante frecuente entre los varones es la de los juegos de dominación se acuerdan que hace un ratito hablábamos de esto de los roles culturales del hombre en esta sociedad de pasar a la acción de tener el control bueno los juegos de dominación se tratan de esto de que hay dos roles recuerden que es un juego no estamos creyéndonos el personaje sino que estamos jugando porque esto es una fantasía hay dos roles la persona que domina y la persona que es dominada la persona que domina le dice a la otra persona lo que tiene que hacer lo que no puede hacer cómo darme placer bueno qué sé yo acá ustedes se ponen de acuerdo en cómo va a ser el juego pero sí para cerrar te quiero decir que tienen que ponerse de acuerdo previamente porque la idea bajo ningún punto de vista es que nadie salga desestimado sino que todos disfrutemos con este juego de roles vamos ahora a la calle porque quiero escuchar sobre la fantasía de las mujeres me interesa mucho vamos para vos cuál es la fantasía sexual más frecuente de las mujeres de las mujeres algo como el del whatsapp algo así por ese lado el negro del whatsapp que me quieran tengo la mayoría de mis amigas son mujeres sin más que nada al pensar eso de estar con un nombre de su edad y algunas de mis amigas mayores y no sé en ese lugar para opinar no sé no sé tipo te puedo decir decir de mis amigas por ejemplo que le encanta un tipo súper alto con mucho dinero bueno escucharon escucharon lo que decía la gente vieron cómo al estar atravesados por la cultura las mujeres somos mucho más románticas y buscamos la intimidad es muy bueno que abramos la cabeza y que sueñes que fantasé es que te atrevas a ir por más porque no estamos destinados a fantasear de una única manera puedes hacer lo que quieras con tu imaginación te voy a contar según las investigaciones cuáles las son las fantasías más frecuentes en mujeres y la primera ni más ni menos parece ser que es la que dice que a las mujeres les gustaría en su imaginación estar con una persona conocida una persona de mi ambiente laboral a mi jefe mi compañero de trabajo esa persona a la que veo pasar todos los días por la verdad de mi casa el que os quiero de la esquina el verdulero bueno todas esas fantasías de tener intimidad de llegar a un poquito más de relación de abrirme un poquito más con alguien a quien conozco pero no conozco tanto mostrar un poco más de mí con esa persona que yo ya he miroteado la segunda fantasía bastante bastante frecuente para las mujeres es acá quiero unos redoblantes quiero que me pongan unos redoblantes porque es una fantasía poderosa que es la de tener sexo con otras personas con otra persona con vulva es muy frecuente la fantasía lesbica la fantasía homosexual entre mujeres aunque yo soy heterosexual si una mujer que se considera o se percibe a sí misma como heterosexual es muy pero muy frecuente que tenga fantasías con otra mujer y a ver vamos a decir las cosas como son son innumerables las teorías que dicen que todas las personas en verdad nacemos con una amplitud para el gusto sexual interminable es decir que todas las personas seríamos por decirlo de alguna manera bisexuales o con mucha amplitud para probar todo lo que se nos dé la gana y es la cultura la que nos moldea y nos hace encajar en el cuadradito de la sexualidad y cómo se supone que debería ser la sexualidad no es raro si en tu mente te encontrás fantaseando con otra mujer y serás vos la que decida si quiere llevarlo a cabo o no porque acordate que una cosa es fantasear está en tu mente y puede ser que yo elija llevarlo a cabo o no y otra cosa es el deseo es tan intensa la fantasía que quiero llevarlo a cabo serás vos la que defina la tercera fantasía más frecuente en las mujeres es la de tener relaciones sexuales con personas de diferencias de diferentes edades cómo sería esto bueno según el caso puede ser que si vos sos una mujer mayor estés deseando tener intimidad con una persona más joven para que en ese caso vos puedas trasladarle toda tu experiencia todos tus conocimientos y seas vos la que tiene un poco más de control de la situación pero si el caso es al revés si vos sos una mujer más bien joven es muy posible que te encuentres fantaseando con tener relaciones con un señor mayor de 40 iba a decir 30 30 no somos muy mayores de 40 de 50 de 60 de 70 o de más y esto tiene que ver con querer recibir conocimiento experiencia y querer entregarte a una experiencia de discípula bueno vamos a la próxima notita en la calle con la gente porque yo quiero que me digan ustedes piensan que sí o sí tenemos que cumplir las fantasías o no y pensás que si tenés alguna fantasía sexual tenés que cumplirla sí o sí es un sueño así que creo que los sueños se tienen que conseguir quieras o no sí obviamente es algo que tiene que verse con el tiempo más que nada si se da se da y si no bueno una fantasía a veces son cosas que pasan por nuestro cerebro pero no es necesario cumplirla y si se puede si en lo posible si puedes cumplir tu fantasía sí no para mí no para mí sólo queda o sea hay gente que sí o sea lo toma como una meta digamos está bueno cumplirla así sales de qué tan que también es esa fantasía si no es algo así que no se quede nada más en la fantasía sino explorar pero muy bien mis queridos amigos y amigas que siempre tienen un aporte tan valioso para hacer para cerrar te quiero decir lo siguiente fantasear nunca es malo y no porque esté fantaseando cosas en tu mente significa que tenés algún problema o que está pasando algo malo en tu cabeza fantasear es normal sos vos quien decide elige si esa fantasía la quiere llevar a cabo o no y puede ser que la respuesta sea no yo estoy fantaseando con el vecino pero no voy a pasar al acto no voy a llevar a cabo esa fantasía sólo va a quedar en mi mente el órgano más importante en la sexualidad humana es tu mente así que estimulado divertite y que crezcan esas fantasías porque lo único que tienen para traer son cosas buenas gracias gracias y más gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy acordate que el capítulo completo lo vas a poder ver en nuestro canal de youtube y que además podés proponernos temas siempre les decimos lo mismo mandanos esas preguntas a nuestro whatsapp al 261-316-00 o también en nuestro instagram arroba canal 9 tele vida porque porque estamos esperando tus preguntas tus consultas y como siempre gracias de nuevo te veo el sábado que viene